Preste mucha atención. Este lunes inició la Feria Nacional de Becas y con esto el Gobierno de Guatemala, por medio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, impulsa el fortalecimiento académico y técnico del talento humano del país. Dicha feria se llevará a cabo del 4 al 10 de diciembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y durante el evento estarán disponibles más de 3.000 universidades nacionales e internacionales que disponen de becas parciales con el 50% de apoyo y becas totales con el 100%. Los programas de estudio abarcan áreas como educación, salud, subespecialidades médicas, medio ambiente, arquitectura y urbanismo, políticas públicas, administración pública y economía. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.